Las mariquitas son insectos pequeños y redondos con el cuerpo de color rojo brillante y negro. También son conocidos como catarinas o becuites de San Antonio. Se alimentan principalmente de áfidos y otros insectos pequeños, lo que los convierte en un insecto beneficioso para el jardín y la agricultura. Las mariquitas son muy populares en todo el mundo por su apariencia atractiva y su papel en el control biológico de plagas en los cultivos. También se utilizan en la cultura popular, como en cuentos infantiles y en la decoración de objetos y prendas de vestir. Cabe destacar que, a pesar de su apariencia inofensiva, algunas especies de mariquitas pueden producir sustancias químicas que son tóxicas para sus depredadores.